Las reservas de la caja fiscal se agotarían en dos años, entre el 2023 y 2024 aproximadamente, en el caso de que prospere el proyecto de ley que busca equiparar los haberes jubilatorios al sueldo de los funcionarios activos, que será tratado en el Senado la próxima semana. Así lo afirmó el viceministro de Economía, Iván Haas. Durante la conversación, el subsecretario precisó que esta iniciativa parlamentaria tendrá un costo adicional de 277 millones de dólares por año. Este tipo de iniciativas va en contramano de lo que hoy necesita la caja fiscal. Es agregar más gasto a un sistema que ya es deficitario, fue lo que subrayó. Agregó que el Ministerio de Hacienda no acompaña este tipo de iniciativas legislativas. A su vez dijo que la institución sigue trabajando en el proyecto que busca reducir la brecha del déficit de la caja fiscal entre 60% a 70% aproximadamente, manteniendo reuniones con varios sectores. Nuestra idea es presentar el proyecto al Congreso en este primer semestre, algo medianamente consensuado, porque un consenso total será muy difícil, remarcó. Por otra parte, el viceministro Haas aclaró que no existe ninguna dificultad para subastar bonos del Tesoro. Explicó que las ofertas recibidas tenían tasas de interés muy altas, alrededor de 11%, y la decisión de Hacienda fue no aceptarlas, ya que esos niveles de tasas son coyunturales. Además, comentó que la cartera fiscal está trabajando en otra alternativa, y la intención es presentar ante el Parlamento un proyecto de ley que pretende cambiar bonos por préstamos con organismos multilaterales dentro del monto autorizado en el presupuesto. No se aumenta ni un solo dólar, simplemente es un cambio de instrumento. Haciendo ese cambio, hay un ahorro aproximadamente de 13 millones de dólares al año.